Mi nombre es Paxi, soy de Oruro, vivo acá hace como 18 años aproximadamente. Bueno, estamos en este día nublado, pero con la convicción firme de que la lucha hay que sostenerla. Estamos acá marchando diciendo basta a los femicidios, porque las mujeres nos queremos vivas, no queremos más muertes, no queremos más violencia hacia nosotras. Y por eso estamos exigiendo, marchando para manifestarnos y que la sociedad empiece esta despatriarcalización que existe, este machismo que está en la sociedad, a arrancarla, a arrancarla de raíz como para que vivamos en una sociedad donde tanto hombres como mujeres tengamos igualdad de derechos. Hola, somos compañeras de la FOP, Federación de Organizaciones de Base, también estamos dentro de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Estamos acompañando al caso de Reina Maras, porque la sentenciaron a cadena perpetua, diciendo que había matado el marido y no se dieron las condiciones como para que ella se pueda defender de tal acusación. En un principio el tema ahora está en casación, no nos responden, mañana vamos a hacer una movilización a La Plata para poder de una buena vez exigir que den en libertad a Reina, que al menos esperen en libertad su sentencia de apelación. Así que bueno, mañana en principio vamos a estar en esa movida también. Y Reina se encuentra, la verdad, muy mal de salud, no solo ella, también la hija que está mal de salud. Venimos arrastrando varias situaciones de salud y maltrato que la justicia no contempló desde un primer momento para Reina. Ha pasado, le han violado todos los derechos que tendría que haber tenido Reina. Es por eso que nos sentimos parte y sentimos parte de esta lucha, diciendo que hoy más que nunca nos sentimos unidas para acompañar al caso de Reina. Así que mañana vamos a estar movilizando, exigiendo la libertad de Reina. Vamos a ir a La Plata, a tribunales, a casación. Así que bueno, es convocar a toda la gente de Bolivia que está viviendo este programa y que ya sabe más o menos sobre el caso y que también nos están acompañando, que es el momento de levantar las manos para poder exigir libertad para Reina Marás. Para todas las mujeres y los hombres particularmente, que puedan sacarse ese machismo, que la educación de nuestros hijos depende de todos, como para que ellos puedan tener otras herramientas y dejar el machismo de lado, dejar esos privilegios que el hombre tiene para empezar a cuestionarse y tener la igualdad de derechos, tanto hombres y mujeres. Está en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras casas, la educación de ellos, de sacarte tantos años de cultura machista. Sí, bueno, está en nosotros eso. Nuestros hijos son, digamos, los que van a venir con una nueva concepción, con una nueva ideología. Tenemos igualdad de derechos y exigimos eso. Muchas gracias, Lourdes. ¿Qué le diría a los hombres? Que los hombres que comprenden que la prepotencia no es el camino, le digan a sus congéneres que hay que tratar con amor, con cariño, que hay que usar la inteligencia. Para eso nacimos, para ser felices. No para explotar a nadie ni para dominar a nadie. Para ser felices y para dar el ejemplo a los hijos. Yo tengo una nieta de 20 años, esta es otra, esta es mi hija prácticamente. Entonces, hay que dar el ejemplo del amor. Y el amor se contagia. Y los hombres que solamente piensan en ser dueños de una persona, hacenle ver muy de a poco, pero con mucha firmeza, que lo que es mejor es ir juntos de las manos. No uno atrás y la otra adelante como hacen algunos. Gracias.